Eres como el sol que hace brillar hasta la luna Cuando estás feliz, como tu risa no hay ninguna Una en un millón, eres mezcla de ternura e ilusión Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel Carita de ángel La imaginación de tu cabeza pequeñita Es como explosión que vuela como dinamita Como de tirón A cualquier problema pones solución Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel Carita de ángel Carita de ángel Carita de ángel Quiero que